Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hola amigos de CNS Noticias, yo soy Bran G, estoy presentando mis trabajos musicales, es un placer para mí estar con todos ustedes, con contarles un poquito de... Bran G es un proyecto con el que vengo trabajando hace poco de... un poco menos de un año, sin embargo venimos con una experiencia que adquirí durante cinco años en un dúo en el que trabajé, sacamos música, nos presentamos y realizamos muchos proyectos, estuvimos en varias municipalidades presentándonos, tuvimos un álbum, ganamos concursos, fuimos ganadores a Artista Revelación Urbano del año 2015 por la agencia británica de modelajes en Armenia, entonces pues con Bran G vengo trabajando hace poco menos de un año, pero vengo con una gran experiencia. El reggaetón lo puedo decir porque es con el género con el que más me siento identificado, con el que me gusta el ritmo, con el que escucho desde pequeño. Yo escucho artistas de reggaetón desde que tenían como cinco años, entonces yo siempre he tenido gran atracción hacia este género. En este momento estamos trabajando dos canciones, una que se llama La Oscuridad, que cuenta con video oficial en YouTube, cuenta con aproximadamente 27 mil visitas y estamos aquí promocionándolo para que la gente pueda buscarlo. Además de eso están todas las plataformas digitales en iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, Amazon y más de 95 a nivel mundial. De activar en la oscuridad hasta llegar a la intimidad, donde nadie nos puede encontrar y muy bien en Alapasarás. De activar en la oscuridad hasta llegar a la intimidad, donde nadie nos puede encontrar y muy bien en Alapasarás. Bueno amigos de SNS de Noticias, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y que me brindan en este espacio, a los televidentes por estar ahí conectados. Yo soy Bran G, recuerden buscarme en todas las plataformas digitales, en las redes sociales y en YouTube para que no se pierdan el video de la oscuridad, que está muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!